Mire, llaman al Partido Revolucionario Moderno a cumplir con promesa de incluir las tres causales en el Código Penal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader Corona a cumplir su promesa de campaña de incluir las tres causales en el Código Penal para proteger los derechos constitucionales a la vida, salud e integridad de las niñas y mujeres. La entidad expresó preocupación ante los presuntos rumores de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentaría ante el Pleno un proyecto de Código Penal que deja fuera las tres eximentes de la penalización. Advirtió que de actuar en contra de los derechos fundamentales de niñas y mujeres, llamaron a movilización nacional incorporando las estructuras de la Comisión, así como los sectores sociales que repaldan este reclamo. Bueno, vamos a ver, Yerian. Bueno, miren, fue una promesa del PRM, específicamente del presidente Luis Abinader, se comprometió con algunos sectores de la sociedad civil en aprobar el Código Penal, en promover la aprobación del Código Penal con sus tres causales. Esta discusión es pesada porque hay muchos sectores que están en contra de que se apruebe el Código Penal con las tres causales. Cuando hablamos de las tres causales, obligatoriamente hay que mencionarlo, ¿verdad?, que es en el caso de violación, incesto, cuando representa un peligro para la madre, cuando el feto no es viable, como dicen los médicos. No obstante, hay la intención, el presidente, de manera responsable, Luis Abinader, dijo que él estaba de acuerdo con las tres causales, lo dijo de manera pública, incluso esto naturalmente le generó críticas de parte de algunos sectores desde nuestro punto de vista radicales, pero que les respetamos sus posiciones, ¿verdad?, la Iglesia Católica, los evangélicos, que entienden que el aborto no puede darse en ninguna circunstancia. Desafortunadamente, esto ha servido de presión al gobierno de Luis Abinader y, bueno, vamos a esperar que se decide en el Congreso Nacional de si aprobar el Código Penal con las tres causales o si sacarlo de la discusión para aprobar el Código Penal y entonces que esto vaya a una ley especial. Yo entiendo que si se crea en la República Dominicana un gabinete de políticas criminales que estudie cada uno de los temas, precisamente lo que tiene que ver con las penas, con la tipificación de las acciones. Si se trabaja de manera integral los temas, van a encontrar soluciones. Lo que pasa es que si se trabaja un tema desde el punto de vista de la pasión, desde el punto de vista de la creencia religiosa, desde el punto de vista de un sector, lamentablemente siempre va a ser sesgado. Yo creo que se debe imponer la ciencia. Yo creo que se debe imponer el criterio general. Yo creo que se debe imponer lo que más le conviene a la sociedad, porque para eso son las leyes, ¿verdad? Lo que más le conviene a la sociedad es lo que se debe imponer. Y cuando usted busca los números, cuando usted estudia a profundidad el tema del aborto, se da cuenta que en los países donde está permitido el aborto, oigan esto, señor, en los países donde está permitido el aborto, prácticamente de manera completa, se dan menos abortos, oye, que en los países donde no está permitido. Parece una contradicción, pero así es. Así es. Correcto, porque no se computan como aborto lo que ellos se realizan. No, es que se da como... No, no. ¿Se da como un aso normal? No, no, se computan. Ah, bueno. Pero se dan menos, ¿tú sabes por qué? Porque eso viene acompañado de una educación sexual. Y también no le dan el seguimiento como tal. Que también se ha frenado la educación sexual en las escuelas y en la propia casa, porque aquí se ha manejado como un tabú. Aquí hablarle, por ejemplo, a un niño o a una niña de un preservativo, es como llamar al fulano aquel que está en el infierno, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, eso ha sido una política dirigida por sectores interesados, especialmente, y tengo que decirlo, la Iglesia Católica, que es la que controla normalmente aquí gran parte de esta política, y ha prohibido, ha frenado que se hable de educación sexual, tanto en la familia como en las propias escuelas. Así que hasta que no se trabaja de manera científica, vamos a tener esta discusión vacía en la República Dominicana, América Latina y el mundo. Bien, Francis. Sí, mira, Luis Abinader para nosotros cayó y les advertíamos que no cayera en la trampa de los movimientos que a nivel de América Latina y el mundo corren como si fuera, y yo siempre digo que esta política de género que trae consigo la del aborto, el matrimonio homosexual y demás, es como un cóctel que se le lleva a los países, que tiene detrás de ellos un gran negocio, más que el derecho a la libertad que tenga una mujer para hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque no es cierto que se tenga el derecho o la libertad para determinar la vida de otro ser humano. Y aquí se ha tejido una idea de, que diríamos, del fracaso y de castigo al inocente. Nosotros sabemos que cada ser humano tiene la responsabilidad y el debido conocimiento que desde una acción hay una reacción. El producto de una relación sexual de hombre y mujer puede resultar en un embarazo. ¿Cuál ha sido el gran problema que han enfrentado en esos países? Bueno, que cada vez que hay una relación tronchada de los dos actores, se busca el castigo del niño, en las que son consensuadas, no en aquellas diques de incestos ni de violaciones. Me estoy refiriendo a consensuadas que determinan, ¿y cuál era el problema de los médicos? Que llegaban con el tema a la clínica sin que existiera ni siquiera una denuncia, amado. Una denuncia, que por lo menos debe existir una denuncia para ir computando de que se debe de acoger al aborto mediante mecanismo que justifique las tres causales. Tú sabes, Jan Jan, eso. El problema que ha tenido Argentina y Chile para el tema del aborto en las causales es que se están presentando gente, mujeres, a abortar por una relación en dificultad y no han podido demostrar que esté bajo el esquema de las tres causales porque no hay una denuncia pública de que haya sido un incesto o haya sido una violación. Y quieren practicarse el aborto en base a que ya el aborto, porque lo decida la mujer, se le puede hacer. Tú ves la dificultad de que se generan incluso en aquellos momentos. Ahora, el tema es República Dominicana. Para mí, Luis Abinader complació a un sector que quería escuchar eso y lo comprometió. Ahora, yo lo que creo que la única vía que tiene Luis Abinader, está bien que él lo promueva, pero recuérdense que hemos dicho aquí que los legisladores tienen libertad de decisión y que no puede un poder como el poder legislativo estar bajo el esquema de la intención de un presidente. Porque si algo que ha planteado Luis Abinader y se va a poner en su condición de haber admitido o de haber dado una posición personal, no así de presidente, porque Luis Abinader en su propia persona tiene una concepción y la aplaudimos. Pero él es el presidente no de uno ni de un grupo, sino de todos los dominicanos. Yo creo que lo más importante ahora es la resiedumbre y la interesa de Luis Abinader verse ante el país, no como el presidente de un grupito que le promete por lo que su pensamiento se liga al de un grupo. Pero ese pensamiento de ese presidente, él sabe que tiene la responsabilidad de gobernar para todo y no puede decidir cuando se ataña al pueblo por las condiciones propias que él tenga en un momento determinado, porque estamos en un estado social, democrático y de derecho. Su gran handicap quizás es que esté preso ahora de que porque él expresara y se mostrara a favor de las tres causales, estos grupos lo quieran ahora sacrificar y obligar a que él entonces tenga injerencia en el poder legislativo dominicano como presidente, que no debe, vuelvo y repito, una cosa es la concepción del presidente. Miren los pleitos de Amado y mío, pero en su concepción, esa es su concepción ahora, pero cuando él era procurador, te aseguro que actuaba diferente porque lo demostró. Es decir, lo que él quería, lo que él creía, no era lo que imponía. Dime, Amado. Había que cumplir la ley, independientemente de que yo no tuviera la ley. Eso es lo que hay que advertir al país, no que Luis Abinader se comprometiera, dio una opinión como ciudadano y como político. Ahora, de ahí a que lo lleven al paredón, hacerle creer al otro resto, de que él tiene que hacer valer eso ante el Congreso, es un error, porque estaríamos zancochando la separación de los poderes y Luis Abinader se supone que ejerce el poder ejecutivo y los legisladores tienen un compromiso legislativo y que son los legisladores los que supervisan o vigilan al presidente. Bien, mira, yo no voy a volver sobre el tema, porque aquí todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación al tema ese de las tres causales. A mí lo que me preocupa básicamente es que hemos detenido un proyecto de ley que fue... Que nada tiene que ver con él. Exacto. Donde hay delitos, señores, hay cosas... ¿De qué año que viene eso? ¿Cuál? El Código Penal de nosotros, de 1800, es Napoleónico. 1808. Exacto. Pero en el 1880 fue que se adecuó al idioma español y se adecuó a la idiosincrasia dominicana con la finalidad de decir que ese era el Código Dominicano. Pero es el Código Francés igualito. Bueno, de hecho, por eso la carrera de Derecho tiene entre francés. O sea, nosotros leíamos en francés. Exactamente. Aunque he perdido efectividad, pero se logra. Sí, claro. Sí, sí. No, nos dieron cuatro materias de francés 1, francés 2 y traducción de texto 1 y traducción de texto 2. Cuatro materias de francés. O sea, que si uno hubiese seguido con el idioma, a lo mejor supiera uno francés. Bueno, te digo que la fluidez con que leía me parecía y yo lo abandoné un tanto. Y a veces lo trato de hacer. Tengo libros. Es más, el doctor Castillo en una ocasión me mandó a llamar por un caso que yo llevaba y me dijo, tengo una joya. Y me entregó un libro en francés. Miren, yo no me preocupa eso porque, por ejemplo, el Código Penal, el proyecto de Código Penal trae, hace desaparecer un tema que para nosotros es realmente interesante, es el asunto del cúmulo ideal de infracciones, pero no el cúmulo real de infracciones, son dos cosas. Por ejemplo, el cúmulo ideal de infracciones y el cúmulo real de infracciones. Lo que nosotros tenemos ahora es el cúmulo ideal, es decir, si A mata a B, pero también mata a C y hiere a D, por ejemplo, entonces estamos hablando de tres delitos, tres víctimas diferentes, pero a A lo van a condenar por uno. Por el mayor, por el que reciba mayor pena. Exactamente. ¿Y qué pasa? Si el asesinato corresponde a treinta, serán treinta. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Código, el proyecto de Código, abandona ese criterio, abandona ese análisis. El ideal. Exacto. Y entonces dice, no, te tienen que condenar por todo. Ahora, que la sanción no pase de un máximo de sesenta años, pero tenemos la posibilidad de un tipo, como el caso, por ejemplo, del chamán, ¿cómo se llama? Chamán Chacra, chamán Chacra, que en vez de treinta, sean sesenta. Exactamente. Cuando tú sumas, si pasa de sesenta, no puede ser más de ahí, pero son sesenta años. Ese muchacho ahorita sale de ahí, joven todavía, porque estaba joven cuando llegó, y quién sabe lo que pasa en la calle. Bueno, ahí está, fueron tres personas. Sí, los dos niños y la mamá. Exacto. Son veinte, 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 serían sesenta. Exactamente. No treinta. Exactamente. Entonces, ahí hay, ahí hay, está eso. Pero también está el tema del sicariato, que no estaba. Ah, que está planteado. Exacto, está planteado ahí, que no está. Está el tema del autor mediático, está el tema del coautor. Miren, el Código Penal actual dominicano no reconoce más que dos formas de participar en el hecho penal, que son autor y cómplice, nada más. Pero el derecho penal reconoce cinco maneras de participar en el acto penal, en la acción penal, como son, por ejemplo, el actor, el autor inmediato, que es el que comete el hecho inmediatamente, de primera mano. El autor inmediato, que es el que está detrás. O sea, cuando usted contrata a un sicario, realmente quien quiere matar es usted. El sicario no, pues el sicario no tiene problema con ese tipo o esa tipa. Ahora, quien tiene problema es usted. Ahora, usted no lo hace personalmente y le dice a Blackie, mira, mátame a fulano. Y entonces, yo me convierto, si le digo eso a Blackie, yo me convierto en el autor inmediato y Blackie sería entonces el autor inmediato, el que cometió el hecho de manera material. Pero está el coautor. Recuérdense los problemas que hubo aquí cuando el caso llena a Ibar, que no se sabía si el primo que estaba ahí en el momento en que pasaron los hechos era coautor. Si se hubiese podido determinar y el Código tuviera la coautoría, a los dos lo hubiesen condenado a la misma pena. Pero hubo que condenar a uno a 30 años y el otro a 20, porque la ley dice que el cómplice tiene que ser condenado a la pena inmediatamente inferior. Es decir, si te condenan a 30 y la otra pena más alta son 20, la tuya 20. Si te condenan a 20 y la otra pena inmediatamente más alta es 15, los tuyos son 15 si eres cómplice. Porque es que el Código Penal tiene falla. Era lo que decía Francis, un código de 1808, son 200 años, ¿verdad? Como 180, son casi 200 años. Entonces, ya hace tiempo que ese código debió desaparecer de la República Dominicana como ley fundamental. Pero no desaparecer, sino transformado en lo que hoy. Claro, adecuarlo, adecuarlo a los nuevos tiempos. Entonces, esas tres causales, esa discusión que tenemos, que decía, creo que fuiste tú, que ya es bizarra. Porque todo el mundo sabe dónde está colocado todo el mundo. Vamos a tomar una decisión, saquen el jodido aborto del código y aprobemos el código. Porque lo que vamos a ganar, lo que vamos a ganar con eso, es mucho más de lo que perdemos con no incluir el aborto ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en una sociedad? Buscar lo que más le convenga a la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer los políticos. Pero yo no entiendo lo que pasa en este país. O sea, si usted se sienta a leer ese código, señor, incluso, hay una, y me voy a tomar un momentito. Hay un asunto ahí en el código, en el caso del homicidio, que el código, el proyecto de código, sí describe el tipo penal homicidio de manera correcta. El código penal actual dice, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio y eso es un error. Porque matar voluntariamente no necesariamente puede ser un homicidio. Porque cuando usted mata a alguien con el manejo de un vehículo de motor, usted está matando voluntariamente, lo que no es intencional. ¿Tú entiendes? O sea, porque el acto de manejar es un acto voluntario, a menos que usted vaya hipnotizado. No, de hecho, de ahí es por eso se conocen como delitos involuntarios. Exactamente. No, pero que no son involuntarios. Que no es la intención. Que no es la intención. Inintencionales. Inintencionales. Esos sí son inintencionales, pero son voluntarios. Y el código comete ese error y dice que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. ¿Saben cómo lo describe el código, el proyecto de código? El que con dolo mata a otro se hace reo de homicidio. ¿Por qué? Porque el dolo es una categoría jurídica que cuando yo, a mí como abogado me dicen, eso fue doloso. Ya yo sé lo que me están diciendo. Claro. Voluntad e intención reunido en una sola. El artículo 60, que ha sido una de gran discusión, incluso con el caso Marlin, cuando lo tratamos aquí. Es decir, la complicidad. La complicidad. El artículo 60 del código penal dice, se castigará como cómplice a una acción calificada de crimen o delito. Aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, maniquinaciones o tramas culpables, provocaran esa acción o dieran instrucción para cometerla. Aquellos que sabiendo proporcionar armas, instrumentos o facilitaran los medios que hubieran ayudado asistido al autor o autores de la acción en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realización o en aquellos que lo consumaron sin perjuicio de las penas que especialmente se establecen en el presente código contra los autores de la trama o provocaciones antetatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no se hubiera cometido el crimen que se proponían ejecutar las conspiradores o provocadores. Es decir, la intención se castiga como tal, como cómplice, aunque no se haya consumado. Cuando tú analizas ese artículo que tú leíste, tú te das cuenta que las cinco categorías están ahí contenidas, pero son consideradas cómplicidad todas. O sea, es como si dijéramos que está todo en la coctelera, pero el código dice eso es cómplice. Pero, ¿dónde está la importancia de eso? Bueno, es que el cómplice tiene una condena diferente al autor, pero el coautor y el autor mediato tienen que tener una condena igual a la del autor. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a ganar si aprobamos ese código. Pero ¿quiénes deben trabajar en la tipificación de las acciones? Expertos en delito. Expertos en teoría del delito. No un grupo de senadores y diputados que, muchos de ellos, primero, no son abogados. No entienden ni lo más mínimo de lo que es la teoría del delito. Que ni siquiera a veces saben lo que es la tipificación de una acción. ¿Tú sabes lo que deben estar pensando? Eso debe ir de manera específica a un gabinete especial de política criminal. Para formarse una idea de ley. Regularmente, las cámaras legislativas contratan asesores. De hecho, ese código no lo hicieron diputados. No. Ese código lo hizo un equipo de abogados que fue... Muy bien estructurado. Fue Lionel Fernández que eligió, mediante un decreto, cinco comisiones. La del código procesal, la del código procesal civil, la del procesal penal, procesal civil, código civil, código penal y código de comercio o de trabajo. La cuestión es que fueron cinco códigos. Hasta ahora nada más se ha aprobado el código procesal penal. Lo que a mí me gustaría es que no caigan en la trampa ni Luis Abinader ni los mismos diputados. Porque ahora deben estar pensando los diputados que no van a hacer quedar mal al presidente por la presión que le están haciendo los grupos, la minoría que está reclamando en el Congreso. Es, vuelvo y repito, la separación de conciencia y que los diputados y senadores no están obligados a hacer lo que diga el pueblo, sino lo que convenga al país. Porque son ciudadanos y son representantes de todos. Vamos a recibir una llamada telefónica. Francia, adelante. Buenos días. Buen día, mi hermano. Hola. Saludo. ¿Cómo estamos? Cuéntame. O cuéntanos. Le habla Irka Rodríguez. Bien, bien. Adelante, Irka. Óyeme, en cuanto al aborto, el otro día puso la señora Altagracia Salazar en Twitter que aquí se estaban haciendo abortos clandestinos por millares. Entonces yo le pregunto, si es tan pesado hacer aborto en este país, ¿cuántos médicos hay presos por esa práctica? Porque yo no he escuchado ningún médico que caiga preso por hacer un aborto aquí en este país. O sea, yo no entiendo cuál es la intríncula. Porque lo que no se quiere es que el aborto se utilice como método anticonceptivo. Sí. Porque no es verdad que una gente que la hayan violado a los cuatro meses de embarazo. Para decir que, hágase un aborto y lo que fue que me violaron. ¿Qué te pasó? Se dañó la relación. ¿Qué? Y quieres abortar. Entonces eso es lo que se quiere evitar en este país. Buen día. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Sí, pero cuando un padre viola a su hija. ¿Tú crees que esa niña, por ejemplo, va a salir al médico, por ejemplo, va a ir a una farmacia a comprar una pastilla? En estos días salió una noticia de una niña que era violada por su papá y un amigo de este. Eran drogadictos. En dos años en esto. Pero fíjate. Imagínate tú a esa niña embarazada de su padre. ¿Tú crees que es verdad que ella va a salir a una farmacia? Ella, ella, su conciencia de ir a comprar una pastilla del día después. Eso hay que castigar. O va a ir a hacerse una limpieza. Hay que castigar a esos dos bandidos. Y protegerla a ella. Y protegerla a ella. Precisamente. Porque, preciso, hay casos de esto que no alcanzan el nivel de... Hay que protegerlo por encima de todo. Y castigar a estos verdugos. Y sobre todo, lo más grave, no conozco castigo que pueda hacer reproducir en el individuo que lo comete algo que se pueda parecer a limpiar su conciencia o a tener una oportunidad cuando es un padre. Eso es, para mí, grave exponencialmente. Ahora, la corrección de la autoridad a los violadores debe ser contundente y debe de legislarse. Y ciertamente que estamos... Sí, 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 Franci. Tenemos que ser, pero no lo tenemos. Recuerda, recuérdate del rol. Sí. Recuérdate del rol social. Israel me está mirando medio raro, pero yo quiero explicarle, Israel, que en una violación hay varios factores que influyen. Y tú no puedes, por ejemplo, castigar de igual manera a una persona que ha sido violado en su infancia y que eso es lo que entiendo. O sea, lo que yo estoy planteando en la sociedad es que nosotros, antes de castigar, tenemos que estudiar a la sociedad. Por ejemplo, una persona que viola a un hijo, una persona que viola a una hija, ¿qué le pasa? Aquí no se investiga nada, en este país no se investiga nada. Vamos a ver qué le pasó a esa persona, por qué reaccionó de esa manera contra un hijo. Una preguntita. Pudiera ser, y no estoy defendiendo. No, no, no. Pudiera ser que esa persona lo violara cuando niño y que pasara una vida de violación constante. ¿Y qué entiende esa persona? Un análisis muy profundo del delito culposo, de la culpa que tenga este, ¿qué lo genera? Eso es analizando al individuo al que lo ejecuta. No, pero que en cada caso se debía hacer. Ahora, dime una pregunta, dime una pregunta. ¿El estudio exime a este de la pena que corresponda? No. Ahora, para futuro, esto debe servir de corrección para los individuos que están bajo esa situación de haber sido violados, que pueden ser, tú lo que estás entonces dándome a mí una herramienta de pensar que podría convertirse este en un violador o en un, a futuro, trabajar con este para que no se desvirtúe su vida. No, de hecho, de hecho, la mayoría de violadores, la mayoría de violadores, las estadísticas que están ahí, son gente que han sido agredidas sexualmente en su niñez y entonces crecen con una concepción que le creó la propia sociedad porque lo permitió. O sea, la sociedad que permite que, por ejemplo, que violen a sus niños, lamentablemente no puede exigirle a ese niño cuando crezca, que se comporte como se comportaría más o que no fue violado. Porque cuando ya sale, ya sale la, 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 a relucir el delito cometido por este que previamente había sido, lamentablemente tampoco lo exime de ser castigado. Y de ser castigado, y de ser castigado en su justa dimensión como lo establece la ley. Ahora, sí es bueno de estudio para prevenir a futuro y tener la política necesaria de, de recuperación de ese individuo para que no sea el resultado de su propia realidad. Es decir, cuando él ha sido agredido, que él sea un agresor futuro. Eso está bien, pero mientras tanto, castigo máximo a los violadores. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, regresamos en breve.